Estuvimos con la gente del Ministerio de Cambio Climático y con la Subsecretaría de Economía Circular hablando un poco con jóvenes de secundaria para incentivarlos e inspirarlos para que ellos también puedan ser como embajadores de estas ideas cada una en sus hogares y en las escuelas y presenté mi libro Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo que salió el año pasado y ahora estoy un poco tratando de llevarlo a diferentes provincias para para que el mensaje llegue a más gente. Me contaron que históricamente son la primera provincia en tener un Ministerio de Ecología así que bueno veo que están como en la vanguardia de llevar políticas públicas ambientales. Creo que un mensaje que está buenísimo para que podamos todos ser consumidores más responsables es que empecemos a hacernos preguntas a la hora de comprar algo que detengamos un poco el ajetreo diario y nos preguntemos algunas cosas de dónde viene realmente lo necesitamos y empecemos a cuestionar un poco más los consumos a veces que hacemos tenemos que empezar a frenar y empezar a pensar primero si necesitamos lo que estamos comprando si podemos comprarlo en fuente de productores locales si podemos reemplazarlo por algún producto que sea más ecológico hecho con materiales reciclados y qué es lo que va a pasar después que eso deje de ser más útil para nosotros y empecemos justamente a visibilizar todos los procesos que hay detrás de todas las cosas que nos llegan a nuestras manos y me parece muy bien me parece perfecto que muy entretenido las charlas para aprender un poco más de lo que de cómo cuidar el planeta no explicó muchas cosas que no somos conscientes diariamente de la destrucción y decadencia que vamos en la humanidad y destruimos todo al paso del tiempo la charla es muy completa es muy didáctica hay vídeos hay fotos hay explicaciones que te dan a entender que tenemos que cambiar que hay que tener un cambio en la sociedad ya estas charlas son especialmente para nosotros que somos alumnos que somos una gran cantidad de personas es especial excelente esta charla es bastante interesante ver como en dafna nuderman da la oportunidad de conocer cómo reciclar los metales los plásticos y saber que se puede reciclar y que no y en qué escala es bastante impresionante ver que solamente un 2 por ciento de todo el plástico es reutilizado y que no se descarta al mismo tiempo y